A la verga, no, ahí viene gente con el culo, no voy a ir. Yo lo que te digo es que la zona es que me... Ay, hijo de su puta, madre, güey. Voy a quedar aquí, güey, para agarrarlo. Ah, te da la verga. No, y a trillarme el perro, güey. Un de culo. Buena, güey. ¿Hay otro güey aquí adentro? No, no se oye. Vale. Mira, me dio otra asistencia de eliminación. No mames. Que mamada, güey. Pichíjuegos, me tiré hasta la verga, güey. Subiste hasta arriba o estás en el piso de abajo? Eh, no, estoy arriba. Voy para arriba, tranquila. Permítame, pongo. ¿Qué es esta madre? Tengo caja de placas, lo tiro. Eh, no sé cómo la mires tú. ¿Dijiste que sí? Sí, no traigo, sí, no traigo. Vamos, ¿pa' dónde? Enfrente. A donde quiera, chiquito. Vamos a ver qué pasa. Arriba esa madre. ¿Sabes cómo se dice? Oh, si sube la. Ay, qué pendejada, güey. No, no, esa caja se va a la verga, güey. Estás perdiendo terreno. ¿Ande? Que se vaya la verga esa caja, güey. Y el que dije yo. Y polla, que la verga. Ay, de puro coraje le voy a agarrar, güey. Por eso me subí. No mames. No, no, llego hasta allá. No, ni de pedo. Alberto 1, Warzone 0. No, al revés, güey. No llego hasta allá. No llego, güey. No llega, neta. No. A ver, ahí voy. Voy a darse de este edificio, sí. Uf, está bien pasa de verga, güey. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. No, no llegas, güey. Esa es la machaca. El pedo, ¿a cuál vamos? Esa. Vendedor aquí, por su necesidad. Oh, mira la machana. Ese rojo está bien mergad, güey. No. Ese cofre nos ganó. No. No nos va a ganar. No, no, espérame. Esa caja la tengo que agarrar, güey. Tengo a los güeyes aquí. No, espérate. Vieron caja. Sí, no. Y los embecele a mí un bici. Roto uno. UAB, enemigo arriba. ¿No miras? En movimiento. Tengo a los güeyes. Marta uno. Toma más hambre. ¿Por qué le voy a matar con la machana, güey? Jeje. ¿La mataste? No, estoy con él. Cuarto. Ay, gracias, señor, por darme. Eres el mejor. Dame fuerza. Eres el mejor, eres el mejor, señor. Eres el mejor. Pero tienes que apurarte a salir del gula, güey. Monta el otro que mataste. No, seas mamón. El tiempo se había acabado, güey. Y estaba en la bandera, güey. Qué mamá, güey. No hay respuesta sobre tus hombros. Termina la misión. Ah, güey. Qué estupidez, güey. De juego. Gracias, amigo. No, güey. Sin muer. Cambiaré esta por la jara. Me llevo la jara. Sorry. Me llevo la jara. Ah, mami. Me están disparando, güey. ¿De dónde? Ya voy. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está. No, güey. La puta pistola no tenía balas, güey. Ah, qué puto estrés, güey. Ah, chinga tu madre, güey. Cierto. Esto es el gulal. Sobrevive. Podrás re- Y luego, había un pinche robotcito, ¿no? No, mami. ¿Qué es eso? Aguanta, güey. Jajajaja. Ah. Un robotcito del RCX, esa mamá. No lo escuché, güey. Cuando llegaste, el primer tiro, güey. En el primer tiro, güey. Ah, sí. Maté al güey que lo estaba manejando. Será prudente. Sí, 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 sí. Yo lo que diga mi tío. El lanza ese. El oca es donde morir. No matarlo. A la verga, 3K, güey. Ah, no, ahí no fue donde morir, ¿o sí? No, no, no. No, morimos bien lejos, güey. Pum, me lo ha hecho un peto ahorita, güey, por pendejo. Es que no hayan ido, güey. Me hacía raro de que no hayan caído por la caja esa gente, güey. Creo que no hayan ido A ver enemigo arriba De donde vergas te dispararon wey No se wey pero se chacalearon a la verga wey Está arriba abajo Hay gente en la caja wey Hay gente en la caja wey Che man Lo da al otro lado Se lo cogieron Jajaja Bueno Y es que la tienda está Eres bien chacale wey Porque wey Dios me dio el don wey Hay que saberlo usar Jajaja Pero como que Si la mataste dona Si Wey Como que Dios no quedo muy a gusto wey Dijo a este wey le voy a dar manos Para que sea una verga para el franco y guapo Oh, wey. Jajaja. Deja eso, wey. La zona, wey. Ya viene. Tienes tres tiendas enfrente de ti, wey. ¿Enfrente de mí? Cinco. O sea, para donde vas, hay varios. ¿Gente? No, dije tienda. De un carro. Márcame la tienda. Más cerquita de que pueda ver. Que todo con la Kyle Jenner, wey. Qué buenas tardes. Oh, hay gente en la caja esa, wey. En la de empresa. Sí, por eso te marque la otra. Pero payaste el carro, pues. Mira, ya viste. No, la que tú marcaste es el carro. La que yo marque, no. Pero también viene gente de la derecha. Y atrás. En movimiento. No me voy a quedar de chacal, wey. No me voy a quedar de chacal. No, no. Vete, vete. Si quieres, métete más a la ciudad, wey. O sea... Pero es que a la izquierda, atrás. Atrás traía gente, wey. Y a la derecha, aquí va. Tú, pinches cajadas. Te trabaste poquito, wey. Ah, tío. Qué bueno hacerle que el día, wey. Ah, sí, wey. No, pero nada. No, pero nada. La otra vez fuimos a comer, wey. Me dijo que de caramba. Pero yo ni quería. ¿Cómo? ¿Cómo? Cállate la cico, wey. Ahí hay uno en la montaña, wey. En azul. En movimiento. Ah, pero voy a quedar aquí contigo. Sí, 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 sí. De hecho. Tengo negro. Tengo que ver más. Tengo que ver más. Está abierto, pero voy atrás de ti, voy atrás de ti. Voy atrás de ti, voy atrás de ti. La huevo, la M16. De detrás venía gente, wey. No. Aquí empezamos. Ahí hay unos. Ahí están. Ah, la otra vez fuiste a comer con tu gallina, ¿qué? No, pues bueno está la Kaylee llena. Dije sí, wey. La otra vez fui a comer con ella y me dice que deje a la gente. Ah, no entendía, wey. El peo de esta puta casa wey, es que estamos formados de superstore wey, de hecho un corona era wey. ¿Quieres ir por el? Pues si quieres, o como tu la mires. Tengo 30 balas, si no, dudaré en usar. Espérame, 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 espérame. Aquí lo tengo. ¿Te lo miras ya? No, pero está enfrente. O sea, ahorita lo vi pues. Yo por la izquierda a tu derecha. Se subió wey. Ponte safe. Ponte safe. Ponte safe. Ponte safe. Si lo miras. Ahí viene. Ahí viene. Eres bien bueno wey. Ponte safe. No sé, grande quiere ser como tu. Échale ganas, canal. Ahí viene gente, eh. Wesh aquí está todo su luz wey, agarra todo su luz tú Tiene duales No está la gente No me lo dije De hecho están a 35 Aquí enfrente wey A 34 No, aguante No, 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 me voy a sumar aquí No, me decía a mí mismo Lo siento wey Van a entrar por ahí A 5 metros, está abajo, está abajo, está abajo Si A tu derecha Ya se alejaron Sintió el rigor wey O no, Duara quiere cazar Ten Están ahí enfrente Corramos a la tienda y compramos revives Fíjate que no se mire gente Corre Corre Nos metemos por la izquierda Se muere Si no Si No sé que a ver si no salgan esos putos Apuntarnos Por eso no Pero es que no hay gente aquí enfrente wey Hay una moto wey A la zona segura Y hay un wey con corona arriba del edificio O adentro del edificio O adentro del edificio O adentro del edificio A 45 metros acá wey De este lado A 2 A 31 19 Aquí está afuera A entrar No la tiro Muerto Tu mana B2 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 A 38 Acá derecho wey Sefuado maricaso compa 37 aquí enfrente wey Va a estar arriba de la casa Yo iba a estar allá adentro de la casa, güey Hay que salir por otro lado Por atrás, ¿no? No puedo salir Pante cuatro Son dos, güey Ahí va, mira ¡Mete el trasciente! ¡Mete el trasciente! Uno abatido, uno abatido ¡UABN! ¡Digo arriba! ¡UABN! ¡Digo arriba! Tienen que brincar ¿Le diste? ¡Las placas! ¡Está atrás de esa madre! ¡Claro paso un movimiento! Tiene que quitar un poquito ese lecho Pero un poquito nomás Sí, sí, sí ¡Muerto! ¡No! ¿En aquí enfrente pidieron caja? Ah, o es la nuestra aquí No, pero sí, sí hay gente Pidieron caja ¡Sin placas! Placas, por acá wey, por la izquierda Por la izquierda yo Voy amigo Vamos por su luz Ay, una mina Chaleco ya llevas, ah yo no llevo un chaleco Ya me puse, ya me puse Sigue rotando por la izquierda Por la izquierda metiéndote a zona Cargo el sniper Vean Ya por las montañas Que no venga, ya me cruce yo la verdad No venía por las montañas Sigo por las montañas Yo wey UAB enemigo arriba Vente, vente John Es que aquí vamos a quedar bien descubiertos wey Y ahí hay un helicóptero wey Ah wey, hay un helicóptero wey Ah wey, hay un helicóptero aquí Y aquí vamos Me metí aquí, que pendejo Por favor Que pedo No procede De hecho aquí estás bien Buena hecho Buena, buena, buena Si alcanzamos a salir aquí, cierra la zona No Ve pa' donde cierra yo Vean la nueva zona segura Ok, no nos morimos con eso, no se que ¿Traes máscara? No Me voy a llevar a la verga yo sí ¿Nos movemos una vez? Un poquito nomás Aquí Aquí, 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 aquí ¿Qué pedo me bajó? ¿Placas el lomo? Si wey Aquí hay un wey enfrente En movimiento Olviden eso último ¿En dónde? ¿En qué parte? Acá enfrente se, se bajó del El guardativo está rastreando tu ubicación Puta madre Enfrente vamos a tener uno wey Si wey ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡Me están disparando! ¿De dónde wey? De enfrente se que... Ya te dije que había muerto Tenemos voto por recorrer ¡Mata! Wey, me vine pa' la derecha wey ¿Qué mal? No me veo gente wey Quedan menos de días en pie Puedes ganar ¿Tres flacas todavía? Si Buena Si Pero cuaja de algo Pero no sé que es wey En el helicóptero El helicóptero al otro ¿Vas a aproximándose? Marcando nueva zona segura Nosotros nos movemos al último yo wey De hecho Puta madre En la ventana aquí, en la ventana aquí Si, 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 aguanta, aguanta Es que traemos, traemos lo de cazado No lo veo ¡Qué pendejada que no le di wey! Muerto, 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 muerto Mira, ahí hay gente wey, enfrente En movimiento Ahí viene el gas Pero aguanta, aguanta Ahí arriba, mira A la zona segura En movimiento Miro wey El peo es que de la izquierda no venga nadie Sigue rotando por derecha Vente, 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 vente Claro que van a venir Solo quedan cuatro enemigos, buen trabajo Yo, vente va acá yo Estamos en rojo Nos estoy corriendo con una piedra No miro a nadie ¡A la verga! ¿De atrás? De... Dos cuarenta y ocho wey ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! Es que traigo el Bounty wey Es que traigo el Bounty wey ¡Ahí viene el gas! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos dos! ¡No! ¡Se nos trae! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está atrás wey! ¡Está aquí conmigo wey! ¡Revíete yo! ¡Revíete yo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Más de la derecha! ¡Vamos! ¡Más de! De la derecha venían wey de... cuando me metí venían atrás pero volcánse a matar a uno y otro no sé dónde salió wey Voy a tener la buena.